Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma Y él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte Ría su lumbra, viene, llora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y él es mi dueño Ya al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borbotando en un costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Lleno de gloria en majestuosa nube